Bien, veíamos entonces imágenes, partes de este encuentro que a esta hora se produce acá en el Salón de Honora de Simón Bolívar y nosotros podemos comentarles a ustedes, como ya lo hacíamos, parte del comentario que nos hacía por lo general el presidente de la República, Hugo Chávez, el encuentro con la multitud, ese encontrar de su quehacer. Él se preguntaba de alguna manera cuando salió de la cárcel... Gracias. 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 Gracias.